Música Empezamos con nueva ciudad, estamos en Villena Empezamos por la tarde con una fiesta de monos y cristianos La fiesta, la famosa fiesta de monos y cristianos de esta ciudad Hoy es el último día y no nos la queríamos perder Y aquí están con los desfiles y vamos a disfrutar Que ella un poquito y que la vea la niega ¡Vamos, que nos acertemos! ¡Gracias! Música Se acabó desfilear, vamos a descansar un poquito al Hotel Salvadora que está aquí atrás Sí, lo hemos pasado genial, se acaba la fiesta de monos y cristianos de este año Pero volveremos, volveremos, que la pillamos por los pelos Pero ahora toca dormir, que mañana hay un nuevo día, vamos a ir a toda la ciudad Bueno, sí, sí Empezamos un nuevo día en Villena Después de la fiesta ayer empezamos de nuevo Estamos en el centro de recepción de visitantes donde puedes informar sobre los descuentos, sitios de visitar Sí, aquí en Villena hay muchas cosas que ver y cuanto más veas más barato ¿Por qué? Porque tienen unos bonos súper chulos para que te salga económico y descubrir así la ciudad Además en este centro tenemos un centro de interpretación de la ciudad Puedes ver un vídeo donde puedes ver el famoso orejón de Villena Y descubrir la historia de todo esto Así que nosotros ya lo hemos hecho, lo hemos pasado muy bien Y ahora empezamos a patear ¡Vamos allá! Empezamos con el castillo de Villena ¡Mirad qué pintaza! Música Ya estamos dentro del castillo de la Atalaya Es una pasada Y sobre todo en la fiesta de monos y cristianos Que aquí hay una recreación de la invasión de los... Primero de los moros a los cristianos que estaban aquí Y después de otra vez de los cristianos a los moros O sea que si vienes a estas fiestas no te puedes perder Venir al castillo a ver esta recreación Aquí encontramos unas balas de cañón Que no sé qué pasa más si dañe la siesta bala Y ahí vemos en el castillo los impactos de unas balas de hierro Que son balas de diferentes y pocas Música Bueno después de subir 100 escaleras aquí estamos arriba del castillo Con unas vistas impresionantes De las mejores de la ciudad Las mejores Y es curioso que desde aquí se pueden ver tres comunidades autónomas Sí Alicante Murcia por allí Y Albacete Que lo sepáis Que lo sepáis Música A la falda del castillo nos encontramos con las casas cuevas de los Touareg Donde te puedes tomar un té de relax Los dactiles Se puede bailar una bailarina La danza del vientre Es un lugar bastante como podéis ver bastante curioso, especial Y tiene su encanto Vale la pena estar Sí Podéis informaros en la oficina O venir por aquí Música Las faldas del castillo está todo lleno de cuevas Cuevas excavadas en la roca caliza Como la que hemos visto Y estas que no están tan preparadas y tan chulas Pero que tienen su encanto también Estamos en la plaza de Santiago Atrás aquí veis el ayuntamiento Sí, donde está el museo arqueológico Que voy a ir yo ahora mismo a visitarlo Y yo voy a la iglesia de Santiago Que está aquí Música Música Y aquí que podéis ver El tesoro de Villena Y que es el tesoro prehistórico Más importante de Europa ¿Venéis a vernos conmigo? Música Nos han venido a visitar a Villena Seguidoras de Mola Viajar Y nos vamos a tomar algo Y después Pues nos vamos a dar una vuelta Por esta bonita ciudad Daniela, ¿dónde nos vamos? Al teatro Al teatro de Villena Así que, para adentro Estamos en la joya del teatro Sí, no hay palabras para describir este lugar Como podéis ver en las imágenes Aparte, Chapin está presidiendo desde el cielo Acompañado del glamour De la fama Y de la gloria Música Ahora vamos a comer en el restaurante La teja azul Y estamos con Pepi La dueña de este pedazo Restaurante súper bonito Música Vamos a ver la palita que vamos a comer Que está bien Música A cocinar Pues a mí me encanta A cocinar A cocinar Música Que te vas a hacer la comida Música Música Ya has dado tu todo que ya la paella Música Está más rica Música 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 Aquí en Villena es de los sitios más importantes del mundo Donde se fabrica calzado infantil Es más el de calidad es el número uno Y hoy estamos en León Sus Que es un sitio bastante conocido Porque aparte de sus zapatos para niños Que Daniela está con ellos entretenidas Calza a las princesas A las niñas de la familia real Sí, sí, sí O sea, de aquí de Villena salen zapatos para todo el mundo Y de aquí de León Sus pues también Y desde la estación del ave de Villena Ponemos fin a nuestro día en esta gran ciudad Y seguimos con nuestra vuelta a España Adiós Música Música Música